Yeah, that's not me 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 今天星期即要待在家裡還是派對 想要照射一起逃離這股低氣壓力 站在原地看著想必斑駁的日期 就離目標的距離遲到我不能忘記 太過於安靜不像骷髏存在 另一個世界相信人間人愛混在生活圍繞手微笑 除了後續貼在身上無聊的符號就算 今天星期即要待在家裡還是派對 想要照射一起逃離這股低氣壓力 站在原地看著想必斑駁的日期 就離目標的距離遲到我不能忘記 太過於安靜不像骷髏存在 另一個世界相信人間人愛混在生活圍繞手微笑 除了後續貼在身上無聊的符號就算 以前想像怎樣來自光芒到處流浪 一直想快頂張躺在舞台上用力藏 就在幻想習慣走老地方一樣 能暫時飛翔別再假裝 我的時序被困擋直到漫長的夜晚流離到了天亮 I'm going high just by myself I'm going high just by myself 從黑色到彩色被人生而被殼 Going high just by myself Yeah, let's not me Yeah, let's not me Yeah, let's not me Yeah, let's not me 我都不像我Lets not me Hey, let's not me 我都不像我Lets not me Hey, let's not me Yeah, let's not me Yeah, let's not me Yeah, let's not me Yeah, let's not me 我都不像我Lets not me Hey, let's not me ¡Brede que me! ¡Brede que me! ¡Hey! ¡Brede que me! ¿Qué tenía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando estoy? ¿Por qué no se interrumpo? ¿No? ¿En qué? ¿Ten pero ya no? ¿Por qué no se desembertono? ¿Por qué no se descanse? ¿Por qué no se descanse? ¿Qué es verdad? ¿Se traje? ¿Para qué? ¿Tienes que pellizcaro? ¿Bas? ¿Qué? ¿Ap魚? ¿Se está a esa unaira? ¿Y? ¡Para se paga? ¿Vaya a probar un golpe? That's not me I'm going high Just by myself By myself From the color hasta el color, Ya Bereich at мне, que yoЛ lento, solo por mí. That's not me. Yeah, that's not me. Yeah, that's not me. Yeah, that's not me. That's not me. Yeah, that's not me. Yeah, that's not me. Yeah, that's not me. Gracias por ver el video.